Lágrimas de sangre, chira, catedra, cantando catedras de rap ¿Quién se queda cuando todo ya no está? ¿Con quién cuentas cuando ya no hay marcha atrás? Dime qué piensas cuando sientes que el dolor te parte, una vez más estoy llorando lágrimas de sangre ¿Y quién se queda cuando todo ya no está? ¿Con quién cuentas cuando ya no hay marcha atrás? ¿Quién se queda cuando todo ya no hay marcha atrás? Trimidamente aprende de lo bueno y lo malo, lo que no está contigo y del dulce sabor amargo Lo que ya no está y que dejaste a un lado, aprende a no llevar contigo siempre tu pasado Si cometiste errores como un hombre rectifica, da lo mejor de ti a quien con odio te critica Justifica lo que con hechos tu alma dignifica, analiza, concientiza, determina y domestica la razón Y a veces no hace caso al corazón y he llegado a pensar que el rencor es la infección Ten hueco de rodillas, escribo una canción, para quitar fronteras y unir a mi nación ¿Y quién se queda cuando todo ya no está? ¿Con quién cuentas cuando ya no hay marcha atrás? Dime qué piensas cuando sientes que el dolor te parte, una vez más estoy llorando lágrimas de sangre ¿Y quién se queda cuando todos ya no están? ¿Con quién cuentas cuando ya no hay marcha atrás? Dime qué piensas cuando sientes que el dolor te parte, una vez más estoy llorando lágrimas de sangre Dime qué piensas cuando sientes que el dolor te parte, una vez más estoy llorando lágrimas de sangre Dime qué piensas cuando sientes que el dolor te parte, una vez más estoy llorando lágrimas de sangre Dime qué piensas cuando sientes que el dolor te parte, una vez más estoy llorando lágrimas de sangre Dime qué piensas cuando sientes que el dolor te parte, una vez más estoy llorando lágrimas de sangre